¡Hey que onda amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Amigos, vaya que han sido semanas algo caóticas, algo difíciles, ya que por si no lo saben, que dudo mucho que no lo sepan si están en este canal Pues sufrimos un robo el 9 de abril, pero afortunadamente quedó captado por esta pequeña que estaba a bordo de la Crossmax Vaya que se hizo algo viral el video, pero me da gusto que se haya hecho viral porque así muchos motociclistas y muchas familias Y todas las personas se enteraron de lo que está pasando ahí en la Marquesa o en la zona cerca de la Marquesa Porque ya me comentaron ahí que no era ahí exactamente la Marquesa, pero da igual ¿no? Pero para que tomaran sus precauciones y no fueran víctimas de estos sujetos buenos para nada Y vaya que fueron días muy raros porque salimos en la televisión varias veces, nos entrevistaron en la televisión Ahí tengo unos clipsitos que grabé con esta cámara antes de que me entrevistaran por Zoom Y bueno pues hoy traemos una compilación, unas observaciones diarias Ya saben que estos son videos que voy captando con mi cámara Pero que no tienen tanta duración o no son lo suficientemente importantes para tener un video propio Así que los juntamos en esta compilación de videos y pues armamos las observaciones diarias La verdad ya ni sé en qué número de observaciones vamos Pero los voy a poner aquí en edición o en el título, ya lo podrán haber visto Así que sin más parloteo vamos a comenzar con las observaciones diarias Orale Yo no le gasolina en el semáforo No creo que pueda sentirme loco Estas son paradas Como en la Fórmula 1 o en la Nascar Paradas súper rápidas para apostar, para el cambio de llantas No creo que ni en Fórmula 1 tienen eso Esa rapidez y esa astucia Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Amigos, ahorita me iba a estacionar aquí en el Walmart y vean este modelo de moto no lo ubico eh, esta bien perron este, ya sabe que moto sea, lo quitaria pero que no si se lo jaja se ve si se le esta mentando duro eh, es que se les metio bien gacho, es que ve como se lanza bien loco, ni siquiera pone direccionales Vámonos, mi pedido va a llegar bien Vámonos, mi pedido va a llegar bien Estan batidos A la verga A la verga A la verga Ese compa esta loco, se quiere morir a la verga 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 Y A la verga ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡5 baros de gasolina! Cuanto que salen hechos! ¡La madre! ¡Aperro! ¡Va a venir a la salida cabrones! no 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 amigos no está bien que salgan a rodar así en la noche no como compas así pero pues usen su equipo de protección amigos y también pues no anden a tan alta velocidad en las calles normales, ojalá y no les pase nada a los muchachos no mames no viste que así atropello un gato, un perro, no sé que era estábamos así, justito de llevárnoslo, de buena que alcance a frenar vengo a vacunarme amigo así como voy a estar de derecha bajando la rampa gracias hemos llegado a la vacuna amigos tercera dosis es la tercera vez que vengo actualmente he venido a las tres vacunas con tres motos diferentes y creo que yo también gracias y ahora cambiando el estacionamiento ahora vamos al fondo más tarde bueno amigos ya vengo saliendo de la vacuna tercera dosis ahora sí no me dolió pero sí sentí como molesto cuando entró el líquido y sí sí lo sentí ay güey ahora sí me dolió pero veremos como reaccionamos en el transcurso del día afortunadamente en estos años de pandemia no me ha dado cobijas no me ha dado afortunadamente ni a mi mamá pero a mi hermano sí le dio entonces ay pendejo amigo a ver en la madre pero a mi hermano sí le dio en el primer año de pandemia sí le dio y tuvo agar pero está con los amigos están bien fuera ¿sabes? si se pone bueno te lo bajas la mitad sí, no mames un piche loquito cuatro tres dos uno dos 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 ¡Gracias! ¡No mames! ¡A la bestia! ¡No mames! Estuvo fuerte Hoy ya me tocó ver Dos choques de autobuses Voy a ver si puedo poner el otro Que capté, pero eso lo capté con la 3D Entonces no creo que se vea Muy bien ¡Señora! No dejen que sus hijos hagan eso Porque no falta el loquito que le va a jalar la mano O que pueda pasar algo Le jalaría la mano Pero no soy tan maldoso Ahí está ya Guarda tu manita Hijo Porque pueden pasar muchas cosas feas Si la dejas afuera Y llega a pasar una moto filtrando rápido O llega a pasar un carro rápido No, mejor Guarda tu manita Amiguito Y tampoco Y tampoco Eso me la cabeza Bicho Señora Díganle algo a sus hijos Voy a ver Voy a ver una Capurizer Vamos a ver cómo te empieza a No mames Es una igual Es una Speedfire también ¡Está bien! ¡Está bien vergas! Así quiero dejar la mía tal vez ¡Está bien vergas amigo! No, así está chingona Es una Speedfire también Me la ativo Me la ativo Tal vez para hacerle el fairing Pensé que se iba a ver fea con el fairing Y no Hasta parece una Rocketman Hasta parece una Rocketman ¡Wow! Está preciosa Me gustó Como que me hace replantear si ponerle el fairing o no ¡Ja, ja, ja! Hay un doob en su carro conmigo ¿Es verdad? No, no, no ¡Ah! Voy a correr el maquillaje ¡Ah! ¡Ah chinga! ¿Qué hace un camión de estos aquí en Periférico? Hasta ahorita me di cuenta ¡Qué demonios! Nunca había visto uno de esos en Periférico Y hasta ahorita como que me cayó el 20 Que uno de esos Pues nunca está en Periférico ¡Qué demonios! ¡Órale! ¡No manches! Un triciclo Y viene Vean Aquí podemos ver que no hay excusa para rodar Pero No Pues sí, está Está perfecto Es un triciclo Pero la moto la convierte en trimoto Y está cool Muy bien Eso Demuestra que No hay impedimento para poder seguir rodando Muy bien ¡Qué bueno! Me da mucha alegría ver eso Pues mira, básicamente era la primera vez que iba a la Marquesa Pero hacer lo que le llamamos off-road Que es andar fuera del camino en caminos de terracería Y pues planeamos como fuimos a poder las motos Pues planeamos esta ruta nueva Por lo regular nosotros vamos a la Jusco O otros tipos de lados Pero pues ahora quisimos algo diferente Y fuimos a la Marquesa en esta ocasión Y bueno amigos Hemos llegado al final de este video Espero les haya gustado esta compilación O observaciones diarias Como les llamamos aquí en YouTube Quiero agradecerles por todo el apoyo que me brindaron Por sus buenos mensajes Por lo ocurrido Pues ya saben El asalto y todo eso Muchas gracias a todos por el apoyo En serio Fueron días bastante raros Pero muchos de sus mensajes pues me ayudaron bastante Ya logramos superar ese trago amargo Todo bien afortunadamente Pero pues siguen las acciones correspondientes Afortunadamente para los que se preguntaban Si se levantó una denuncia Hay que seguir, hay que seguir Para ver que sucede También ya estuve escuchando por ahí Que reforzaron la seguridad en la zona Que pusieron guardia montada Cuatrimotos, hasta drones Entonces pues eso es muy padre Que podamos disfrutar de esas zonas Tranquilamente Porque son recreativas No va a disfrutar de la naturaleza Desestresarte del día a día Del trabajo, de la escuela Y pues hay que disfrutarlos Sin temor a que unos rufianes Vayan a quitarnos Lo que con esfuerzo Hemos conseguido Pero bueno amigos Ya basta de palabrerías Se vienen muy buenos proyectos en el canal Estoy muy contento con todo esto En serio muchas gracias por el apoyo A las personas que se suscribieron En serio muchas gracias Y pues nada amigos Vamos a continuar Si te gustó este video Dale like Y compártelo con un amigo También no olvides suscribirte Y picarle a la campanita Para que YouTube te notifique Cuando yo suba nuevo video También sígueme en mis redes sociales Que te las voy a estar dejando Aquí en el comentario fijado Sígueme en Instagram Como andysneycastillo También pásate al bonito TikTok Ahí me encuentras también Como andysneycastillo Y pásate a la página de Facebook Ahí me encuentras como andycastillo7 Por mi parte Eso ha sido todo Yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Chao